Estamos entre amigos, yo soy curioso, yo me presento para Paola y su chico que, pues bueno, soy ingeniero en telecomunicaciones, me gusta, soy muy curioso, ya el chico de Paola lo sabe que le hago mil preguntas ahí en un segundo, soy inquieto, no soy experto en nada, pero sí me gusta mucho investigar el tema de la geopolítica, me gusta la tecnología, no tanto la robótica y el machine learning, pero sí la ciberseguridad y cómo las grandes empresas o corporaciones de telecomunicaciones se están posicionando en algunos detalles que son muy interesantes y que a veces a uno le da la sensación de que todos los eventos que ocurren están de una manera inconexos, pero a medida que vas investigando y vas profundizando te das cuenta que los eventos no están inconexos, que siguen una agenda, una línea, no por ello tiene que ser algo bueno o malo, sino simplemente es un camino y el camino que nos posiciona hoy aquí es el sexto tecnoparadigma de la revolución industrial. ¿Qué significa el sexto tecnoparadigma de la revolución industrial? Bueno, pues es una manera de medir la historia de la humanidad desde un punto de vista económico, social, de impacto sobre todo en la economía y la manera de que la humanidad y la sociedad se establecen y se relacionan. Esto es algo que nos vino apuntando un señor que ahora presentaremos. Va a haber como tres transparencias subliminales que no tendrán demasiado sentido, solo empezarán a tener un poco más de sentido al final de la charla, pero creo que son muy importantes mencionarlas. Entonces, siguiendo un poco, si yo pregunto quién es este señor, todos lo conocemos, ¿verdad? Si ahora paso así rápido, subliminalmente, les pregunto qué es este símbolo, pues a lo mejor ahora mismo no caemos muy bien en qué significa ese símbolo y para qué está ahí. Ya, como es subliminal, la quito rápido. Y ahora pregunto de nuevo, ¿saben quién es este señor? Seguramente no, pero algunos sí. Si son sociólogos o les gusta el tema del futuro, seguramente conocen a este señor. Se llama Alvin Toffler. Desgraciadamente ya pasó a mejor terreno hace unos pocos años. Escritor, sociólogo, futurista, doctorado en leyes, en ciencia. En los años 70 ya estaba hablando de un cierto shock por la revolución de las telecomunicaciones, por la revolución de la computación. Y aparece un término muy interesante del que luego se apropiarán otros actores dentro de este marco del sexto tecnoparadigma de la revolución industrial que llamaremos singularidad tecnológica. En la física, en las matemáticas, la singularidad sería como, por ejemplo, decir la gravedad en el planeta Tierra es 9,8 metros segundo al cuadrado menos en Madrid, calle Lavapiés número 22, donde los objetos flotan. O sea, sería una excepción a la norma. O sería un punto de no convergencia o con una convergencia diferente. Entonces, con esa vaga descripción que estoy haciendo nos quedamos en que hasta ahora todo ha tenido un ritmo. Lo discutía con Adrián al principio y ahora llegamos a un punto o llegaremos a un punto donde se va a establecer un ritmo diferente. Luego veremos ese ritmo quién, cómo y cuándo se va a marcar. Entonces, este señor, Alvin Toffler, en su libro La Tercera Ola, establece ese concepto de cómo medir eventos importantes dentro de la humanidad. Tres eventos muy importantes como de la prehistoria a la era agrícola, de la era agrícola a la revolución industrial. Y luego el punto que estamos ahora, que parece que es una crisis del coronavirus, pero en realidad ha sido como este coronavirus ha sido una vitamina como para establecernos en otro marco de la revolución industrial o fin del capitalismo. Entonces, antes de la primera ola, pues los hombres en la prehistoria, pues predominaba la caza y el ser nómada. Entonces, bueno, poco a poco el hombre se fue asentando, fue evolucionando y ya estamos en el primer concepto que considera Alvin Toffler como la revolución agrícola. El hombre ya no está tan estresado detrás de animales para cazar y sobrevivir, sino que se asienta en pequeñas comunidades, empieza a autoabastecerse, a generar tribus, a cultivar el suelo, a empezar a ser vegetariano, en parte, a dar de comida animales que domestica. Y el tiempo va pasando despacio. Quizá podríamos hablar de civilizaciones de más de 10.000 años. Pasaremos a la era medieval, al feudalismo, donde la riqueza se mide en tanto en cuanto poseo tierras. Entonces, tengo trabajadores de mis tierras que a cambio de protección, como señor del castillo, yo le doy a mis vástagos, a mis vasallos, perdón, y ellos me tienen que dar una parte de su riqueza, ya sean grano. Y en fin, ahí han pasado muchos años el ser humano, muchos milenios el ser humano, con todo muy tranquilo. Entonces, ya tenemos la segunda ola, y es la revolución industrial en Inglaterra, en 1770, casi al final de los años 50, ya tenemos un periodo de tiempo mucho más corto, una serie de adelantos científicos enorme, y se generan a nivel socioeconómico otras figuras, productor, consumidor, empleado, empleador, salario, protección del empleado, las grandes ciudades, la comercialización, el capitalismo, el préstamo, la confianza en el futuro. Y esa confianza en el futuro que nos da el capitalismo pareciese que se acabó, al menos aquí en España, el 11 de marzo del 2020. Pero realmente se había acabado mucho antes, solo que se habían generado algunas estrategias para que no pinchara tanto esta estrategia, que dio su primer gol, su primera agonía fue en el 2008, y tras darle un electroshock ya nos damos cuenta que a 2020 ya no tiene más sentido hablar del capitalismo. Entonces, hemos pasado de una ola que ha durado 10.000 años a una ola que poco a poco menos ha durado 300 años. No significa que estas olas que define Toffer son secuenciales, o estás en la era de la agricultura, o estás en el capitalismo, sino... Diferentes sociedades tienen un nivel de adopción diferente para estas olas establecidas. Si vamos a República del Congo, pues quizás están más 60% en la primera ola porque no han adoptado el modelo occidental, porque siguen... no hablan inglés, no hablan francés, no hablan castellano, simplemente hablan sus lenguas nativas. Alguna tribu de Chiapas, algunas tribus en Venezuela, no han adoptado ni siquiera la primera ola. Por eso están ahí. Las olas pueden coexistir, ¿sí? Ahora veremos los actores que están en la ola que nos toca ahora, que es la tercera ola o fin de la tercera ola. Podríamos decir, incluso cuarta ola de la revolución industrial. Entonces, ¿quién predomina en esta segunda ola? ¿Quién predomina en el capitalismo? La burocracia, las corporaciones. Ya hemos visto en este evento coronavirus cómo las corporaciones tienen controlados por muchos aspectos de los gobiernos. Para bien o para mal. Solamente que estas corporaciones han crecido. Han crecido porque había un paradigma, un modelo y muchos países del mundo que han adoptado ese modelo y han ido funcionando y caminando con ello. Entonces, más que centrarme en los diferentes subperiodos o tecnoparadigmas, que luego resumiremos de la era industrial, que son cinco tecnoparadigmas, puesto que la charla empieza en el sexto tecnoparadigma, me quiero centrar en un detalle muy importante y es que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ya estamos en un estado muy avanzado de la segunda ola para garantizar... Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufre dos guerras mundiales y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un pequeño foro en una ciudad de Estados Unidos que se llama Bretton Woods, donde dicen que para llegar a la paz tenía que existir una política liberalista, librecambista, donde se generaran relaciones con los demás países y que hubiese una cierta estabilidad. Y esa estabilidad, cómo no, la iba a dar el dólar americano. Se generan tres establecimientos que estos días no son muy típicos por los eventos que están pasando en todo el mundo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el dólar. Empiezan a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial. Y a ese foro asisten los países más importantes de Occidente y los países que obviamente han estado involucrados en la Guerra Mundial, donde de algún modo dicen, ¿saben qué? Vamos a basar la economía basada en el dólar. Era un dólar fuerte porque estaba basado, estaba respaldado por un activo duro como el lingote de oro. Entonces, es una foto que podría ser la de un yuppie, ¿no? Como llamábamos en los 80, pero ahí ya estaba quebrado el modelo capitalista. Me gustó mucho esta serie donde el artista es este tal Donald Draper, donde sale el Nueva York de los 50 y de los 60, donde puedes ver que Estados Unidos se ha convertido en el país más rico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo ha empezado a adoptar un mercado de intercambio basado en el dólar, un dólar fuerte, respaldado por el oro. Este acuerdo Bretton Woods tiene una ruptura, y esa ruptura aparece, y es muy curioso, en el año 71, cuando empieza la Guerra de Vietnam, sabemos que John Fischer al Kennedy quiso evitar esa Guerra de Vietnam, quiso exponer las sociedades secretas, y se opuso también a la ruptura de Bretton Woods. Es decir, en ese momento, en esa grandeza de Estados Unidos, nos damos cuenta de que hay una primera crisis, ya no quieren respaldar el dólar en oro. ¿Por qué tienen una crisis? Porque esa guerra de Camboya, de Vietnam, los desvacia a los bolsillos. Entonces dicen, ¿para qué respaldarlo en oro si tenemos un par de establecimientos jugando a nuestro favor, como el Banco Mundial, y su fábrica de moneda y timbre, donde pueden imprimir dinero sin dar cuenta a nadie? Y encima es un establecimiento independiente, y no hace falta respaldarlo en oro. Kennedy pierde la vida porque se opone a eso, entonces podemos decir que es un punto de inflexión muy importante, como el que estamos viviendo ahora, es el fin de la revolución industrial. La ruptura del tratado Bretton Woods significa el fin de la revolución industrial, perdemos el respaldo del dólar con un activo duro, que es el oro, y empezamos a considerar el dinero como deuda. Bueno, si la cosa va bien, pues ponemos en circuito poco dinero. El dinero siempre tiene que ser escaso, fungible, deseable. Cuando la cosa va mal, pues imprimimos dinero. Pero eso ya lo hacían los nazis. Los nazis, para asumir a Gran Bretaña en una gran depresión, ellos volaban con sus aviones y tiraban mucho dinero en el país, para que todo el mundo tuviese mucho dinero y pudiese comprar lo que sea y acabar con las existencias de todo. A este juego es el que hemos estado sometidos prácticamente estos últimos 40, 50 años. Entonces, ahí tenemos un cambio de paradigma. El fin de la revolución industrial, inicio de la era de la información. Entonces, recapitulando, prehistoria, era agrícola, desde los egipcios vamos a poner hasta la revolución industrial en Inglaterra. Esto marca cinco paradigmas, tecnoparadigmas, la máquina de algodón, luego vino otra gran invención, como el ferrocarril, la maquinaria pesada, el automóvil y el petróleo. Y a finales de los 60, principios de los 70, pues tenemos la aparición del ordenador personal, ahí está muy involucrado Apple, está muy involucrado Steve Bosnia, que está muy involucrado el señor Bill Gates, donde los ordenadores, por supuesto, están como prototipo a principios del siglo XX y a finales de la Segunda Guerra Mundial tenemos ordenadores que prácticamente no sirven para nada y tienen el tamaño de un edificio donde hace operaciones matemáticas sencillas. Entonces, esto nos lleva a la tercera ola de la revolución industrial, que es la era de la información. Y esta era de la información ya viene con una ola que es gigantesca, es increíble, porque si nos fijamos, desde los años 70 hasta aquí, hemos pasado de ordenadores que medían como una gran casa, un gran edificio, a tener ordenadores personales, portátiles, teléfonos móviles, aparece internet, el abaratamiento de las telecomunicaciones, aparecen en los 2000 los gigantes del Silicon Valley, para que nos hagamos una idea, un tercio del capital del mundo en capital riesgo, en concepto de investigación y desarrollo, está en Silicon Valley, un tercio del dinero del mundo. Eso no quiere decir que no tenemos que seguir desarrollando agricultura, eso no quiere decir que no tenemos que seguir desarrollando maquinaria, sino que diferentes sociedades o diferentes países están mayormente enfocados en una de estas olas. Estados Unidos lo está, China lo está, Taiwán lo está, España no sé dónde está, España ahora mismo no está en ningún paradigma, España se está ahogando con todas las olas. Entonces, no tiene una visión de futuro, como no tenemos una visión de futuro, pues vamos a ir a remolque, porque seremos consumidores de esas tecnologías, pero no seremos productores de esas tecnologías si no hay un cambio de paradigma, si no nos unimos a ese tren del sexto tecnoparadigma. Entonces, estamos viviendo un capitalismo totalmente diferente, un capitalismo de supervisión. luego dejaré este enlace en el chat, os recomiendo, está en inglés, pero se hace muy llevadero porque la señora Susana habla muy fluido, muy tranquilo, y en muchas ponencias ella presenta su libro, que es este, es la era del capitalismo de supervisión, de vigilancia. Entonces, sin caer en paranoia, sin caer si eso es bueno o malo, es lo que hay. O sea, uno puede decidir si quiere tener teléfono móvil, si no quiere tener teléfono móvil, cuenta de Facebook, Instagram, Twitter, hay un montón de historias ahí. Simplemente, como comerciales, yo creo que es una práctica comercial que siempre se ha hecho, todo el mundo ha leído libros de comercial, si hemos tenido que desarrollar un negocio donde nosotros no nos fijamos en el mero hecho de vender cosas, sino observar la psicología de esa persona cuando habla con nosotros y se mete las manos en los bolsillos y se tapa la boca. Bueno, pues los grandes de Silicon Valley también hacen eso, ¿no? De algún modo, observan si like, si no like, si te enojas, si te frustra, si cuando abres Google Maps conduces muy rápido, muy lento, si te paras cuatro veces en 400 kilómetros a comer, a tomar café. Todo eso es interesante, es meta, información alrededor nuestro, información que nosotros creemos que no está manifestada, que la estamos regalando porque estamos usando elementos gratuitos de estas grandes corporaciones y toda esa meta información, la diferencia de los comerciales de los años 60 o 50 no lo están tratando personas, lo están tratando máquinas, lo están tratando una inteligencia artificial. Imaginaos la ingesta de información que tiene que hacer Facebook, Google, Twitter, con todo lo que decimos pensamos y sentimos pues lo hace a través de modelos matemáticos, a través de machine learning y a través de grandes computadoras que nos gusten más o menos pues es inteligencia artificial. Luego veremos, justo en la siguiente transparencia podemos ver una ley que es la ley de Moore que nos permite confiar cada vez más en las máquinas porque significa que cada año la cantidad de microprocesadores se duplica en el planeta y también hay otra ley que dice que se necesita menos espacio para realizar la misma cantidad de transistores lo cual pues llegaremos a un punto que un transistor será igual que un glóbulo rojo. Entonces, si un transistor es igual que un glóbulo rojo simplemente tengo que tenerlo dentro de mi cuerpo corrigiendo una parte de la RN o conectándome unas sinapsis o corrigiendo una función del hígado no lo sé pero hay gente que confía muchísimo en este sexto tecnoparadigma de la revolución industrial que ahora veremos las patas en las que se sustenta pero básicamente hay una ley que nosotros no podemos obviar y es la ley de Moore cada vez es más barato hay más de esos componentes y ocupan menos entonces bueno eso estuvo por ahí años 70 años 80 pues si vemos aquí al final de la gráfica estamos viendo que por ahí por el 2015 la capacidad de cómputo de los procesadores se puede asemejar al cerebro de un ratón podríamos decirlo ahora 2015 2020 pero de 2020 a 2025 no es mucho tiempo pero ya vamos a poder simular un cerebro humano o una conexión una interconexión de cerebros humanos como una especie de mente colmena colectiva planetaria eso puede estar genial para hacer dependiendo qué aplicaciones pero sí que es verdad que los expertos del asunto ven que se nos puede ir de las manos o sea lo que hablábamos antes de la singularidad tecnológica como centro de centro de motivación de este sexto tecnoparadigma de la revolución industrial nos está diciendo que en breve tiempo la capacidad de raciocinio de actuación de una máquina va a ser superior a la de un ser humano y si se nos anima o hay ciertas facciones tenemos que tener en cuenta que hay que todos los grandes de Silicon Valley nos animan a que nos subamos a ese carro del transhumanismo de la singularidad tecnológica para no perdernos la oportunidad de que cuando suceda esa singularidad cuando la máquina sea más listo que el hombre pues que a modo de simbiosis nosotros nos subamos a ese carro y nos aprovechemos de ello entonces se plantean luego cuestiones éticas y cuestiones morales de que es un hombre y qué pasa si no soy rico o no tengo dinero y no me puedo pegar a esa inteligencia artificial parecería que tenemos como dos razas la raza que se puede pegar a la inteligencia artificial y la raza que no se puede pegar o no se quiere pegar a la inteligencia artificial y luego veremos algunas de las cuestiones que que nos proporcionan o los beneficios o los supuestos beneficios de algún modo tampoco me quiero posicionar simplemente intentar ser lo más neutral posible y que cada uno saque sus conclusiones esta ley no la podemos obviar ahora veremos las razones de por qué no y este vídeo yo no sé si lo habéis visto se llama el gran reseteo es el gran hay como dos grandes reseteos este digamos que es el oficial a mí me gusta más el underground pero este es el gran oficial que lo ofrece el foro mundial el foro económico mundial el fondo monetario internacional y estos actores que hemos visto de Bretton Woods que nos han llevado por la calle de la amargura pues desde Bretton Woods ahora otra vez quieren seguir liderando este gran reseteo porque claro la economía está muy mal y como la economía está muy mal y el coronavirus lo ha dejado todo fatal según su narrativa pues hay que hay que formatear el ordenador de la humanidad y empezar de cero entonces hilando un poco con el fin del capitalismo hemos dicho que el dinero estaba basado en la deuda el capitalismo tiene la tendencia de un crecimiento feroz un crecimiento infinito que antes de los 90 pues se veía Cuba se veía China se veía la Unión Soviética como enemigos de este capitalismo pero finalmente pues ese capitalismo les venció los absorbió y ya no hay más crecimiento o sea no queda más planeta para capitalizar por decirlo así entonces tenemos un recurso finito que es el planeta y tenemos el capitalismo feroz que que lo quiere consumir todo entonces este coronavirus desde mi perspectiva desgraciadamente pues ha muerto gente y eso no no hay nadie que lo pueda negar pero desde un punto de vista pues yo que sé estratégico geopolítico de cambio de paradigma simplemente ha servido como un pequeño boost como un pequeño acelerador para llegarnos a esto a este gran reseteo donde ya estos actores que quizá pues eran así como reservados y no querían que nadie supiésemos de sus actos pues ya Davos otra vez el foro de Davos 2021 el gran reseteo el fin del papel cómo va a ser la humanidad para los próximos 20-30 años entonces cómo va a ser la humanidad para los próximos 20-30 años sexto tecnoparadigma de la revolución industrial sustentado en cuatro pilares telecomunicaciones biotecnología nanotecnología inteligencia artificial ¿sí? entonces creo que los más los más senios recordarán la película de Blade Runner donde la tendencia o sea el fin cuando termina ¿cuál es el periodo del sexto tecnoparadigma? pues conviviremos seres humanos o habrá seres humanos hombres máquina inteligencia artificial consentimientos emociones con el aspecto con el aspecto de un ser humano entonces podemos decir que nuestra generación o la generación de nuestros hijos será la última generación de carne y hueso del planeta esa es la propuesta de Silicon Valley esa es la propuesta de muchos de los actores me refiero a actores como países que se están sumando al carro del transhumanismo que se están sumando al carro de este nuevo tecnoparadigma y bueno pues obviamente las telecomunicaciones sabemos desde desde el paradigma anterior que es un negocio de tendencia ahora mismo nadie se quiere ninguno de los tres bloques vamos a decirlo así Estados Unidos Eurasia y Europa se quieren bajar de la biotecnología dado que es la nueva farmacia dado que es la nueva cuestión de salud para el ser humano que abordaremos un poco luego desde el punto de vista conceptual y también ético ahora se les están animando a todos los ingenieros que todo lo que se construya pues que venga de un patrón que podamos encontrar en la naturaleza y si es posible que se autorreplique mucho mejor y si es posible que por sí mismo tome conciencia y tome vida pues también entonces bueno es un negocio es un negocio la nanotecnología como luego veremos también es un negocio y como no la inteligencia artificial que es algo que venimos disfrutando ya desde los últimos coletazos del paradigma anterior con el pues con el auge de Silicon Valley y las redes sociales y los dispositivos móviles en este nuevo paradigma parece que el nuevo líder del mundo yo creo que va a cambiar yo creo que va a cambiar el hecho es porque el valor lo tienen los semiconductores el valor lo tienen los transistores lo tienen los microchips y estos cuatro países que no no es que sean muy amigos entre ellos tampoco pero geopolíticamente políticamente no se llevan bien pero geográficamente están juntos y son los principales productores del mundo de cualquier dispositivo móvil ordenador o cualquier cosa que sea electrónico porque por muy americanos que se crean los de Apple lo único que pone es diseñado en California todo está realizado en China y hay como que las empresas pues tuvieron políticas muy laxas pues los chinos son especialistas en copiarlo todo entonces los gobiernos chinos llegaron a un momento que dijeron oye sabes que yo te hago los microchips que tú me digas con los planos que tú me digas y al costo que tú me digas pero yo quiero una copia de los planos de cómo es un iPhone de cómo es un un Motorola de cómo es un Cisco de cómo es un Juniper estamos hablando de Cisco es un gigante de telecomunicaciones y ahí tenemos Huawei Huawei en ciertas áreas es innovadora pero en ciertas áreas ha sido una transfuga de ingenieros de Cisco ha sido una transfuga de ingenieros de empresas americanas a base de exfiltración de información a base de copia no digo que esté bien o mal pero tenemos que saber que los chinos son expertos copiando al nivel de calidad que tú quieras tienen 10 niveles de calidad para sus productos son expertos en eso entonces hay grandes tensiones ¿por qué hay grandes tensiones? porque estamos hablando de que va a haber un capitalismo de supervisión un capitalismo de 1984 de un mundo feliz en donde se quiere saber todo de nosotros como un buen comercial para ver cuáles son nuestros biorritmos cuál es nuestra densidad ósea cuántos latidos de corazón tenemos todo eso para seguir ofreciéndonos productos y servicios y estar ahí enganchados estar dependientes como buenos comerciales en cualquier tipo de negocio entonces hemos adelantado antes lo que era el concepto de singularidad tecnológica y es como claro esto son cuestiones que Alvin Toffler vaticina en los años 70 y que ahora veremos otro actor que él apoya desde los años 90 nos quedan 20 años para saber si lo que decía Alvin Toffler y el posterior actor que es Ray Crusail tienen razón o no pero ya estamos viendo máquinas que se autorreplican y la generación hija no tiene los errores que tiene la generación padre entonces ya tenemos máquinas autorreplicantes y que a través de un feedback mediante machine learning son propensas a automejorarse hay un proyecto por ahí que se llama RepRap que son estas máquinas impresoras 3D que son capaces de autorreplicarse entonces en este paradigma de singularidad nos dice que el futuro Ray Crusail es un inventor en los años 70 él inventa el escáner él inventa es capaz de poner realidad más que realidad es accesibilidad a textos informáticos y textos de papel escaneados para que personas con discapacidad de visibilidad o auditiva puedan percibir y puedan pues consumir esos textos ha escrito varios libros sobre la singularidad tecnológica ahora mismo es el ingeniero jefe de Google donde el tema de la singularidad se lo han tomado muy en serio y hay un instituto capitaneado por este señor que es su pupilo que es José Luis Cordeiro donde ya es más radical él en sus conferencias o su libro dice que vamos a vamos a ver la muerte de la muerte vamos a ver que vamos a convertirnos en seres inmortales que vamos a convertirnos en seres longevos que vamos a ser súper inteligentes todo ello a través de la fusión de la biología y la tecnología es decir la nanorobótica y la biotecnología por supuesto las telecomunicaciones como papel de fondo para comunicar donde tenga que comunicar estos estos inventos tecnológicos pero en esos tres pilares telecomunicaciones nanotecnología biotecnología e inteligencia artificial es hacia donde se enfoca todo ahora mismo no es un buen momento para para abrir un bar o para abrir un restaurante sino es un buen momento para estudiar machine learning es un buen momento para estudiar ciberseguridad es un buen momento para estudiar biotecnología y y es hasta donde va el futuro entonces aquí tenemos sentencias o frases pues que que son muy vamos son matadoras ¿no? dice facebook en esta generación promete curar todas todas las enfermedades google en 10 años promete curar el cáncer es muy curioso porque luego lo veremos porque es muy curioso que facebook google los gigantes de silicon valley digan que van a curar todas las enfermedades acaso ellos que están dedicados a los datos han abierto otras secciones en sus compañías altruistas para ayudar a la humanidad o es que ellos son expertos en datos y desde que hemos decodificado el genoma humano nos hemos dado cuenta que una gran parte de nosotros también son datos y como ellos son expertos en tratar datos de carácter informático general por decirlo así se van o se están convirtiendo en expertos donde pueden tratar el ADN el genoma el conectoma humano entonces si somos capaces a principios del siglo XXI hemos decodificado el genoma humano con grandes esfuerzos y gran cantidad de dinero pero yo estoy seguro que si nosotros hacemos un estudio de nuestro genoma estos días puede valer entre 200 y 500 dólares y es posible que en 5 años cueste 60 dólares donde si decidiésemos tener hijos después de haber hecho ese estudio podríamos cortar y pegar como en un archivo informático aquellas potenciales enfermedades que de manera genética pudiesen tener nuestras próximas generaciones donde se abriría una puerta a esa eugenesia como concepto de mejora humana entonces como estamos viendo eso puede estar genial pero a lo mejor no tanto y ahí se abren otras narrativas y otros debates entre lo que es mejor o es ético más conveniente entonces ahora mismo tenemos dos paradigmas muy fuertes y es que se ha decodificado el genoma el gen humano y se está empezando a decodificar el conectoma humano es decir todo el patrón de nuestra sinapsis todo el patrón de nuestra mente donde ya hay personas el problema de todo esto es que ahora no es barato pero con el tiempo empezará a ser barato por esa ley de Moore que encima no es de carácter lineal es de carácter exponencial al ser de carácter exponencial significa que no va a haber que esperar 20 años a que baje que baje de precio la tecnología que permite sacar una copia de seguridad de nuestra mente en un ordenador no vamos a tener que esperar 100 años o 200 años a que esa copia de seguridad de nuestra mente y supuestamente ellos dicen de nuestro ser se pueda conectar en un robot humanoide es decir podemos que es un ser humano que va a ser el concepto de ser humano en 15 años en 20 años en 10 años esto ya no es ciencia ficción el problema que nosotros tenemos es que nuestra mente está acostumbrada a pensar de manera lineal lo que voy a hacer mañana lo que voy a hacer en algunos días pero por decirlo así el cómputo informático tiene un carácter exponencial en el carácter lineal si yo doy 3 pasos o doy 300 pasos recorro un kilómetro pero en el carácter exponencial si yo doy 30 pasos es el equivalente a darle 100 veces la vuelta al mundo entonces estamos metidos en este conjunto de leyes aceleradas en este paradigma acelerado hemos dicho 10.000 años era agrícola hemos dicho 300 años era industrial y este sexto tecnoparadigma va a durar 20 años entre que el hombre empieza a adoptar wearables teléfonos móviles marcapasos veamos veamos el invento de Elon Musk este año este año Elon Musk promete poner en un mano Neuralink la primera versión de Neuralink ¿para qué servirá Neuralink? entre otras cosas para poder controlar dispositivos informáticos o dispositivos móviles con tu mente pero eso es lo de menos está prometiendo cortar un ictus está prometiendo recuperar visión está prometiendo pues parar ciertos ataques cerebrales en el momento que se detecten a tiempo real quien claro usarlo habrá gente que diga oye pues prefiero morir sin eso pero habrá gente que diga yo quiero eso con más de 20 punteados en el cerebro más de 20 patitas en diferentes zonas cognitivas de nuestro cerebro y hay una entrevista que luego os dejaré si queréis donde él habla en un programa estos de radio de Estados Unidos diciendo entonces que fantástico ¿no? porque a través de este Neuralink tendrás un pequeño software que cuando tú hables en inglés y tengas un ruso al otro lado pues le va a traducir lo que tú estás pensando o lo que tú le estás diciendo dice no va a hacer falta simplemente voy a replicar su sinapsis voy a replicar sus emociones no nos va a hacer falta hablar o sea estamos montados en una ola como dirían los mexicanos de este pedo estamos montados en una ola de este calibre ¿sí? entonces la primera oleada o la primera versión de hardware porque al final es si la computación del microchip que te pone en tu córtex del tamaño de un guisante luego los 20 punteaditos que te pone en diferentes zonas cognitivas pues va a ser como llevar un wearable aquí en la oreja donde eso ya va a tener su bluetooth su wifi lo que sea para conectar donde tenga que conectar pero bueno o sea estamos estamos hablando de un tipo a mí me parece que es un tipo genial no sé qué hay detrás de él no lo quiero comentar en esta charla tampoco es el objeto pero es un tío que se aburre en un atasco y te monta una empresa de túneles subterráneos para no atascarte es un tío que que requiere revolucionar el automóvil o o de repente lo que quiere es es no no es lo que quiere es lo que ya ha pasado en este en este confinamiento y en este coronavirus está en la fase cero aprobada por la comisión de telecomunicaciones mundial por decirlo así de poner en fase entre cuatro mil y diez mil satélites en la órbita en la órbita baja del planeta para proporcionar al planeta internet de alta velocidad a bajo coste eso es como la funcionalidad así comercial básica para que todos lo entendamos pero esto tiene connotaciones mucho más amplias porque si si está prometiendo conexiones a gigabit por segundo y a terabit un millón de gigas por segundo a los seres humanos significa que vamos a un modelo económico donde los microsegundos y los nanosegundos son importantes para que las finanzas suban y bajen y es un modelo imposible a día de hoy con las telecomunicaciones que tenemos entonces en Estados Unidos no se va a implementar 5G en el resto del mundo sí pero el presidente Trump en Estados Unidos no quiere implementar 5G y el resto de países sí otros se oponen porque es dañino para la salud ahí tenemos de telón de fondo a la Organización Mundial de la Salud una vez más si hay o no hay estudios que corroboren que es dañino o no para el ser humano pero estamos hablando del orden de 600 GHz de una cantidad de potencia con una con una frecuencia de 600 GHz que con 5 GHz ya se está friendo todas las moléculas de agua en un microondas entonces ¿qué pasará con estas frecuencias? estamos en una guerra totalmente nueva las guerras totalmente nuevas podríamos resumirlas así como el que tenga el control de la órbita baja del planeta tendrá el control del mundo estamos hablando de entre 4.000 y 10.000 satélites no vamos a ver el cielo por la noche no lo vamos a ver igual que ahora porque esos satélites van a aparecer como una ray va a aparecer como que hay 20 naves espaciales una tras otra en fila india con un gran destello y hay países que ya se han quejado y está trabajando en que no den tanto destello o sea el cielo no va a ser igual que antes con 10.000 de esos satélites o sea lo que lo que está proporcionando aquí Elon Musk es el mundo hiperconectado a internet directo así ¿por qué? porque todos tus estadísticos latidos del corazón me gusta no me gusta like y dislike metidos en una inteligencia artificial es el lo diré es el comercial del siglo 21 22 y 23 para seguir vendiendo y para seguir prometiendo entonces como si os fijáis hemos dicho segunda segunda ola de la revolución industrial fin del capitalismo pero el concepto de capitalismo como tal no ha muerto porque sigue en una con un hambre infinito y si sigue con un hambre infinito va a llegar a un punto en que no va a haber semiconductores en el planeta por eso hay tanta prisa por ir a Marte por eso Elon Musk tiene tanta prisa de ir a Marte por eso ¿recordáis? esta foto que os he dicho que era subliminal os he dicho que esta foto era subliminal y la he puesto unos segundos ¿por qué Donald Trump pone la sexta flota de la división del ejército en el ciber no en el ciberespacio sino en el espacio sideral? va a haber una policía del espacio hay una necesidad de conquistar el cosmos no por el mero hecho de las preguntas fundamentales del hombre y si hay aliens o no es para seguir extrayendo materiales necesarios para su juego del sexto tecnoparadigma de la revolución industrial se hace una necesidad la conquista del espacio se hace una necesidad por esa razón porque fusionar la biología y la tecnología pues requiere de materiales fundamentales para construir transistores y para circuitos integrados aunque sean igual de grandes que un glóbulo rojo estamos diciendo locuras que promete esta gente transhumanista de ponerle una hélice a un espermatozoide para hacer una selección natural para que llegue ese espermatozoide que hemos tratado con CRISPR que hemos cortado y pegado trozos de cadena genética a través de manipulación de ARN y Dios sabe qué más para que mi hijo no tenga las enfermedades que yo tuve estamos hablando de eso y de las consecuencias morales que pueda tener estamos hablando de inteligencia artificial en tres talleres o en tres niveles de inteligencia artificial una la estamos utilizando ya que es la la de Van D'Angosta Siri que cenamos esta noche Siri dime el hospital más cercano es no tiene la misma capacidad cerebral que puede tener un ser humano pero el otro día vi un vídeo por ejemplo pasando a la inteligencia artificial en modo general pues un robot hablando con con Tim Robbins hablando de Tim Robbins de la vida y de la muerte y de la psicología y de la empatía y todo esto o sea tenemos inteligencias artificiales insertadas en robots humanoides con servomecánicos y demás con forma de hombres con inteligencia similar a la de un hombre un hombre-mujer y luego vamos a yo cuando era más joven había unos dibujos chinos que se llamaban japoneses que se llamaban Ghost in the Shell os recomiendo esa serie o esa película donde hay una inteligencia artificial en todo el planeta y supera a la inteligencia de un ser humano y aquí es donde Elon Musk donde Rick Russell donde José Luis Cordeiro nos dicen por favor subíos a ese tren si no seréis los tontos del siglo XXI y el siglo XXII es posible que no si no puedo acceder ¿cómo voy a competir con mis productos y servicios si no tengo mi internet instantáneo en mi cerebro a las 24 horas al día ¿cómo voy a saber las tendencias de venta ¿cómo voy a saber las tendencias de mercado? están vendiendo esas ideas yo no digo que debamos o no debamos hacerlo simplemente exponiendo lo que están haciendo estos gigantes de Silicon Valley no solo los gigantes de Silicon Valley yo solo os he presentado los satélites de Elon Musk pero no hemos visto los de Samsung y no hemos visto los de Xiaomi y no hemos visto los de Huawei bueno los de Huawei obviamente él ha apostado por 5G pero el futuro de la 5G es satelital también entonces para estos 20 años que no se nos olvide esta frase quien tenga el control de la órbita baja en el planeta tiene el control del mundo esta gente esta gente está teniendo está haciendo proyectos del tipo reanima a través del conectoma humano ya tienen secuenciado el conectoma de un ratón perdón de una mosca cuáles son todas las posibilidades neuronales en un software de cómo puede pensar y actuar y hacer una mosca es cuestión de unos pocos meses o años por la ley de Moore que lo puedan hacer con un cerebro humano o por ejemplo hemos dicho que hay máquinas que se pueden autorreplicar sin pasar de generación a generación los errores que tuvieron sus padres hemos dicho que podemos tener copias de seguridad de nuestra mente oye pues ya tenemos el clonado perfecto copia de seguridad de la mente y cuerpo robótico sin biología ahí tenemos el ser inmortal el ser infinito estas son las ideas del jefe de ingeniería de Google entonces ya entrando no quiero extenderme mucho también me gustaría que entrásemos un poco en debate a un concepto de líneas difusas ¿no? tú te duele el hígado vas al médico te da una pastilla para que te deje el hígado tal y como estaba ¿no? la salud como terapia o por ejemplo entramos ya en el mejoramiento ¿no? pues un señor que tiene 60 años tiene disfunción erectil y quiere tener sexo le dan un Viagra pues es un mejoramiento está muy bien o no está bien no sé a lo mejor el tío se pone como una moto y ni siquiera habla con su mujer y directamente va a hacer lo que debe hacer entonces quizá nos perdemos algo por el camino ¿no? y el transhumanismo tiene ideas tan arriesgadas como decir yo no me voy a morir nunca yo voy a tener 40 años siempre yo voy a tener espermatozoides con hélices para mis próximas generaciones y aquí ahora veremos esas líneas difusas como las podemos tratar fijaos es una definición de los años 40 de la Organización Mundial de la Salud la salud es un estado completo completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades entonces estamos jugando con ese tipo de ideas qué es un ser humano dónde muere la terapia en la medicina dónde empieza el mejoramiento dónde terminan las líneas del mejoramiento y viene el transhumanismo o el posthumanismo hombre-máquina que eso ya es el séptimo tecnoparadigma de la revolución industrial en el 2045 estamos hablando que en el 2045 toda esta conferencia ya no tiene sentido sí hemos dicho que hasta ahora los modelos de salud por ejemplo pues eran lineales oye me duele el hígado a través de ensayo y error pues oye me duele el hígado déjame el hígado como estaba me duele la cabeza déjame en el mismo estado que estaba antes pues había investigaciones que respondían a un orden lineal ensayo-error ahora tenemos un cambio de paradigma increíble ¿no? la salud como mejoramiento enhancement tengo 70 años quiero tener sexo como si tuviese 30 toma la pastilla está bien o no está bien no sé mejora mis funcionalidades porque no sabemos con qué coste o este pistorius pues mira las patitas no las tenía bien pero fue campeón porque tenía unas prótesis un exoesqueleto llámale como quieras donde mejora imagínate que yo soy su codicioso competidor y digo oye pues yo también quiero tener una zancada mucho más grande cortame las piernas y ponme dos aparatos de esos a mí también ¿por qué no? si al final ¿qué es un hombre? lo que siente lo que piensa ¿no? yo ya estoy esperando la release 2 del Neuralink de Elon Musk porque yo me quiero iluminar lo que no me quiero es esforzar lo que quiero es que me ponga ahí un programa para que yo me ilumine porque yo soy lo que siento ¿no? el ser humano al final es lo que siente ¿no? entonces se abren esos conceptos ¿no? se abren esas cuestiones éticas y morales de qué es un ser humano ¿para qué voy a aprender idiomas? si yo me pongo el aparatito de Elon Musk y escucho al ruso desde su casa ¿qué siente y qué piensa? de mí y del mundo ¿dónde está esa parte de mejora continua ¿no? del ser humano del desarrollo son preguntas que me gustaría poner entonces ¿qué pasa con el modelo? el modelo exponencial es peligroso desde el punto de vista de crecimiento a un poco que nosotros hagamos el resultado es muy amplio pero amplísimo en N miles de veces más amplio nuestra mente no está preparada no está acostumbrada a pensar así estamos hablando de ordenadores cuánticos que son capaces de detectar si hay universos paralelos o sea llevo 20 años en el tema de informática telecomunicaciones vi una charla el otro día de computación cuántica y es que no la entendía es que no entendía qué decía el tío el tío estaba diciendo era aquí telefónica en Madrid decía que era capaz de decodificar los multiversos yo no sé digo yo compré el ordenador porque podía jugar imprimir documentos pero no sabía que un ordenador podía hacer eso entonces ya cuesta la mente lineal comprender el cambio de paradigma en el que estamos entonces para no aburriros más me gustaría poneros un pequeño corto no se está viendo en la pantalla ¿verdad? no no se está viendo no se está viendo